Zurich Rock'n'Roll Running Series Madrid. 34.000 participantes que correrán tres distancias. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Un maratón de referencia internacional también por su sostenibilidad. Brillante gestión de residuos. Reciclaje de materiales. Camisetas textil 100% reciclado. Ecovoluntarios. Donación de habituallamientos sobrantes a ONG. Transporte sostenible con uso de vehículos eléctricos, bicicletas y patinadores. Eliminación de esponjas hidratantes. Apuesta por el uso de materiales reciclables. Con todo ello, hemos conseguido reducir la huella media del desplazamiento de los participantes hasta los 179 kilos de CO2. Otros maratones similares la superan en más de 100 kilos de CO2, siendo la huella de los participantes españoles de 38 kilos de CO2. Gracias a ese trabajo y la colaboración de todos los participantes, hemos conseguido validar y verificar la huella de carbono. Somos el primer maratón que obtiene a nivel internacional la certificación de huella de carbono de AENOR. 23 de abril de 2023. ¡Te esperamos!